Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Radio. Señores, en este video yo vengo a hablarte y a mostrarte el llamado que Rochi le hace públicamente a el Alfa y a no el AA. Que a Rochi le gustaría que ellos arreglaran sus indiferencias y vuelvan a ser amigos. Aquí te traigo yo todo detallado y también te voy a resaltar algunas noticias relevantes que han pasado en las últimas 24 horas en el género urbano en la República Dominicana. Aquí te traigo yo todo detallado. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Vámonos primero con este caso. Brevemente con el caso de Jaraka Kiko. Miren ahí. Ustedes saben que Jaraka Kiko, un fenómeno que tuvo una pegada increíble. Actualmente Jaraka Kiko a nivel de pegada en la calle no tiene el mismo repunte que tenía años atrás. Pero Jaraka Kiko todavía sigue tocando mucho party y el público le sigue dando cariño de una forma u otra. Entonces vemos que Jaraka Kiko a inicio del año 2022 lo vimos que firmó con una nueva compañía y hemos visto que ha estado como preparando su nuevo lanzamiento para una nueva etapa de su carrera. Aparentemente ya está listo para esta nueva temporada y vemos que ha emitido un mensaje para sus fanáticos que lo siguen y esperan música de Jaraka Kiko. Jaraka dice lo siguiente. Volvió Jaraka. Tenía varios días organizando mi proyecto junto a mi nueva compañía Pretty Boy Entertainment. Llegó la hora de demostrar que volvió el crudo. Aquí le voy a dejar la persona que están autorizadas para hacer negocios. Ahí vemos Pretty Boy Entertainment y Juancito Music. O sea, vemos que Jaraka Kiko viene con una organización, con este nuevo equipo de que no va a estar bloqueando. Vemos de que dejó ahí el Instagram de las personas que van a estar encargadas de lo que es su agenda de trabajo, tanto como ya sea entrevistas, actividades, grabación de temas y todo eso. Desde acá le deseamos todo el éxito y la suerte del mundo a Jaraka Kiko en esta nueva etapa de su carrera. Vámonos con otro caso. Miren ahí, el otro caso que vamos a hablar. Lápiz Consciente felicita a los campeones de la República Dominicana de la Serie El Caribe. Ustedes saben, señores, que la pelota todavía estaba en su curso. Saben que los Tigres Elíseis fueron los ganadores del torneo invernal de la República Dominicana que estaba participando en la Serie El Caribe, el cual la final se la disputó, se la disputaron dominicanas, representadas por los Tigres Elíseis con el equipo de Venezuela. Y gracias a Dios, el equipo dominicano salió ganador. Pero es que yo incluso en un video yo dije de que como que Venezuela iba a ganar. Pero no, señores, me equivoqué. Mi predicción falló y Dominicana ganó. Porque yo dije que Venezuela iba a ganar. Bueno, por por según yo tuve tuve chequeando. Aparte de que estaban en su terreno, los buenos peloteros que tiene sin quitarle mérito a los de la República Dominicana. Así que vemos que el Api Consciente decide felicitar al equipo dominicano publicando la imagen donde dice Campeones Felicidades. Al igual que el Api Consciente, muchas figuras del entretenimiento y del espectáculo pues se hicieron eco y han felicitado al equipo dominicano por este triunfo. Así que déjame saber tu opinión aquí debajo en la caja de los comentarios. Vamos ahora con el plato fuerte de este video. Miren aquí. Esta publicación que hizo Roche RD que ha llamado mucho la atención. Miren. Ustedes saben de que la relación del Alfa y Anuel hace tiempo que está dañada. Desde lo que pasó por la vaina del Bugatti, que el Alfa después salió pidiendo perdón. La relación no ha vuelto a ser la misma. Tanto así que una vez se toparon en el 2000, creo que fue 2000, de Javier, si 2021 en un evento de la Grande Liga junto a Jay Cortés. Y a Anuel se le veía el descontento de estar cerca del Alfa. Porque yo les revelo a ustedes de que lo que el Alfa le hizo a Anuel, para Anuel fue una falta de respeto demasiado grande. Y hemos visto el deterioro que ha tenido la relación entre ellos. Ustedes también saben de que Roche y Anuel tienen una relación estrecha. Que incluso luego de que Roche cayó preso y salió, no lo hemos visto como coreando con Anuel. Pero entiendo de que la relación entre ellos está bien. Y ustedes saben de que Roche ahora es canchanchan del Alfa también. Y vemos que Roche, así como él se ha unificado, recientemente salió a la luna entrevista que ya era media vieja de Anuel, donde cuando le preguntan a Anuel por el Alfa, se nota que Anuel hasta se medio molesta. Anuel se maneja en el sentido y da par de presiones, que se nota a una legua de que no hay una buena relación actualmente entre él y el Alfa. A lo que vemos que Roche R.D. Pues decide hacer lo que es un llamado públicamente a estos artistas para que dejen sus indiferencias y arreglen. Dice Roche R.D. Vamos a poner el mensaje aquí. Dice Roche R.D. Ojalá Alfa y Anuel hagan las fases un día. Ya siento un respeto por el Alfa y Anuel me dio cariño. Este avión que aterriza van los 10 estados. O sea, vemos que Roche ahí, eso era mientras él iba camino para Europa, que le deseamos todo el éxito del mundo, aunque sabemos que con el impacto que él tiene, todos los paris van a ser full a casa llena. Eso lo sabemos. Vemos que Roche deja claro ahí de que ya le ha cogido respeto y cariño en poca palabra al Alfa y de que Anuel le dio mucho amor y mucho cariño y de que a él le gustaría que algún día arregle. Si usted me pregunta a mí, ¿sabe qué te gustaría entre Anuel y el Alfa? Yo le diría a usted, me gustaría que arreglen. Y más me gustaría una colaboración entre Roche, el Alfa y Anuel, que hay que ver con el pasado y el tiempo, porque todo puede pasar. Yo sé que estuve mirando algunos comentarios cuando publicamos esto en otro portal, Sozo Ahorita Music Real, de personas como que no le ha gustado fanáticos de que Roche piense en la unificación, pero ustedes tienen que entender desde que Roche está en una nueva etapa. Entonces, como quiere malo para algunas personas, si Roche está enemigo mandando fuego, está fulano desacatado, buscando chimes, creando conflictos, haciendo enemigos. Y si está fomentando la unión entre los dos grandes, ah, está lambiendo, está guardando mateando. No, 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 no. Tienen que manejarse algunos fanáticos con eso. Yo siento que Roche lo está haciendo bien, que él entiende que como esa unificación con él y el Alfa le hizo muy bien, él entiende de que esa unificación entre esos dos altitas que él quiere y respeta, que ya como lo expresó públicamente, él le gustaría que dejen sus indiferencias y también disfruten de las mieles de la unificación real. Así es que por lo menos yo lo veo, pero como cada cabeza es un mundo y cada persona tiene su criterio, déjame saber la tuya, tu opinión personal aquí debajo en la caja de los comentarios. ¿Qué opinas sobre este llamado que le hizo Roche a Noel y el Alfa? Déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.